Como la mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé En azul Es que este amor donde estoy junto a ti Una de luna serás para mí Azul, te miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul Azul, es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor ¿Cómo estás? Bien Qué bueno, qué buena esa respuesta Bien, bien ¿Cómo te llamás? Daniel ¿De dónde sos? Daniel ¿De dónde sos? Nací en el sur, me crié en Misiones ¿Qué sería el sur? ¿El sur del país? El sur del país, exactamente En Neuquén, para ser preciso Sí Me crié en Misiones Bueno, y ahora hace un tiempito que estoy en Buenos Aires ¡Qué energía, Daniel! Gracias ¡Uf! Gracias Pero mucha Tiene Mucha energía Tienes una hermosa voz, gran voz Gracias, Axel Pero Y difícil de cantar esta canción también Pegaste unas cosas muy interesantes Creo que lo más difícil Lo hizo bárbaro Lo hizo genial Sí Pero hubo como Como por ahí esta energía que tenés Es como un potro que se desboca, ¿viste? Entonces hay que controlarlo porque el potro desboca Sos Daniel es terrible Sí, claro Claro Bueno, si vos lográs contener Controlar un poco esa energía Y dosificarla Y poner el momento justo donde tiene que ser La afinación se va a mantener más estable Encima de la canción en un momento modularon Y ya que venía un poco la cosa arriba de una gelatina Se vio más raro ahí Pero tenés una hermosa voz Hacés cosas espectaculares Pero esa energía Para mí tenés que canalizarla mejor Para que siempre Te mantengas controlado Y no pierdas No se te desboque No pierdas el control y el mando, ¿no? Me parece a mí Gracias 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 por venir Gracias por venir Un viaje de regreso Gracias Esperamos la próxima Gracias 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 Gracias